muy buenas gentes estamos aquí en un walkthrough que vamos a hacer otra vez la cuarta campaña de left for dead 2 y bueno pues resulta que ha habido otra vez un pequeñito cambio vale por incompatibilidad con los horarios que teníamos lazarell fk pues no va a participar esta vez y la sustituye a aveline también vamos a presentar a los otros dos miembros que teníamos que por esto también es de hermandad a egis también tenemos a taler ufénit y que pasa y tenemos como siempre a viking mercenary hola a todos y bueno pues aquí estoy yo nada más así que vamos a empezar cuando queráis esta cuarta pantalla de left for dead 2 el cuarto personaje siempre lo tenemos como el triángulo de las bermudas exactamente y bueno señoras y señores para los que no os hayáis percatado si la señorita abelín es mujer con teneos que ya ves ya ha habido más de un infarto en plan oh dios mío una mujer seguro que ha habido más de un infarto sobre todo en la en fin yo me entendí bueno ojo que hay todo un debate sobre el tema de las chicas gamers joder a ver a ver yo solamente decir una cosa tengo novia es gamer y me la fue todos los días no hombre no sólo de vez en cuando madre mía hombre no es mi culpa todavía no vivimos juntos ya ya tranquilo tranquilo te perdonamos mientras te perdone ella bueno decir cosas sobre este nuevo cap bueno esta nueva campaña y es que hay un logro el de matar a 10 embarrados antes de que te ataquen antes de que salgan del barro exactamente y dentro del del agua del barro del pantano es decir antes de que salgan del barro sí sí antes de que los rancos a ver tú coge el arma que te salga de la punta del de él yo me llamo ralph bueno venga ya por fin ha habido una gran novedad ya esto no es un bosque de nabos bien pero yo quería nabos también bueno tienes a luffy pero yo no valgo no me gusta ese nabo piloto venga eso lleva todas las armas y las primeras son armas infinitas lo que pasa es que no hemos matado ya pero últimamente no está viendo pistolas abelín todo bien si solamente tengo que cambiar el eje de vertical a la inversa vale 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 si que se te ha quedado ahí un botiquín sin coger es para ti regalo de bienvenida en verdad hasta que no saltemos ese coche pero ven empezamos bien anda dejadme yo cubro a abelín si quieres que te coge armas y el botiquín bueno oye que yo me he cargado boomer sí sí enhorabuena recoja su premio en recepción no prefiero recoger las armas bueno y aquí tienes un botiquín y por aquí no sé que ahora vamos a repartir caña venga oh yeah pues cuando queráis vamos a matar semisitas ataque inminente venga ya venga chicos lujo de aquí miente que haber todos juntos los ataques inminentes suceden porque si te das tuya abelín tiempo yo me agacho quien quiera disparar por encima mía es libre de hacerlo pero por favor abelín no me dispares tú no te agaches que tienes peligro yo aquí mierda socorro vale gracias gracias luffy gracias gracias bien buen disparo bueno y no hay nada hostia 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 yo 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 te tiene cariño sí tío lo he matado abajo te tiene cariño bueno como siempre damos el el consejo de todos los los días que siempre jugamos al ford cuando matéis a un zombi dispararle hasta que deje de moverse y aún así seguir disparándole vale todo si le disparáis con una pistola si yo os desafío que matéis a un char ya de pollazo mola mucho si además es otro logro no es explosiva y otro botiquín no es ese mi botiquín yo quería eso bueno pero aquí voy a una granada de balas incendiarias explosiva hey luffy ahí tienes un hasta que es mejor que tu machete hostia mierda oye aquí le ha faltado por coger munición explosiva si no voy yo verdad sí sí pero luffy no vas a pillar el hacha no no quiere déjale para mi gusto es mejor el hacha que el machete pero es que el que lo maneja es igual a ver solamente expreso mi opinión como buen ciudadano aquí hay otro motos aunque no valga nada como buen ciudadano es que está la mierda qué ha pasado que casi me come uno no me ha pegado que me estoy pegando ahora me quieres comer con los ojos eh creo que escucho un tanque si ahí cuidado donde ahi lo tengo lo estoy agotando lo estoy agotando tanque no chargers chicos munición munición por aquí espérate espérate Luffy tienes una esquila en el pelo pfff chicos esto hola estoy en ello estoy en ello estoy en ello aguanta dios cuánta gente de aquí metía la ve que que nos han lanzado el monotov encima no no lo han lanzado encima creedme no ouch solo a los pies yo casi me quemo eh si 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 es que nos lo han lanzado munición explosiva aquí ahora por donde era eh ay motosierra te tengo que accionar esa palanca Luffy motosierra no te gustan ya no ah vale ya tiene el logo no tengo una cosa que es mejor jejeje un machete si machete bueno chicos llamémosle machete si si desde tu punto de vista será otra cosa diferente oh granada llamémoslo sabe de fuerza vale por aquí no es un sabe de fuerza es una cosa muy bonita que si te meto en la boca pues te va a gustar aaah si un tío a mi me gusta las bocas abiertas de par en par bueno no cosas largas y duras si eso a mi no a mi aquí hay un bate de béisbol que también es largo y duro no se muere no se muere no se muere ya si no se moría ni a cañonazos eso ya ha pasado toda la partida joder me he perdido eh en serio seguid investigando las las villas de los paletos hey pistola secundaria chicos switch 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 pistola secundaria porque voy donde por aquí ven donde estoy yo vamos a poner música un momento aquí hay munición si hay munición aquí hay viking ¿me ves? voy voy te veo te veo y tened cuidado con la witch fuera luces valeria pulsa F ok y aquí hay un molotov también a mi me vendría bien munición más que otra cosa mmm ¿que? la pistola tiene munición ilimitada vale pistola ya tengo y mira si coge mira valeria mira Avelin coge esta pistola no no si si tengo pistola no no es que puedes coger dos pistolas ah puedes tener pistolas dobles mírame a mi si no ¿me ves? ves wow bueno ahora es evitar a la witch eh vale evitar ese camión quien toque ese camión muere pata de los este este de aquí desfribilador granada no me gusta pastillas witch por si no ha quedado juguera ya 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 hemos visto la witch nada de provocarla pues yo todavía no me podrían ayudar Luffy nada de dispararla donde había munición eh aquí donde donde tú estás había munición explosiva ahí aquí está la pillo y la pongo van balas explosivas mierda yo estoy lleno de balas explosivas y acabo de darle un golpe al micro pobre micro que me ha caído me ha caído me ha caído ah bueno es solo un charger si pero como está al lado de la witch la hemos cagado ostia 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 Luffy corre Luffy corre 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 toma toma al agua no espera me duele oye que lo del agua iba por la witch eh no por Luffy oye no llaméis al ferry no llaméis al ferry todavía eh todavía no todavía no aviso a navegantes voy a por las balas explosivas vamos exactamente es lo que voy a hacer yo oye está sonando otra witch pues si ah no no es solo tuve hey ostia ayuda un brote psicotico que me ha dado no au au Luffy no duele ayuda yo muero au nada yo muero definitivamente muero no pasa nada aguanta Luffy no ya pero que remedio no estoy intentando encontrar armas tío que he cambiado sin querer y no se como ponérmela de nuevo eh mueve la rueda del ratón que estoy con el gamepad aquí pone con el gamepad creo que es a los a los gatillos con la i eh señores hay que hacer un comentario adrenalines hay que señalar que para Aveline este es su primerito día eh si es que hace bastante tiempo que no juego a mi no me valen los primeritos días me valen la profesionalidad eh Neko Neko sería interesante que te curaras si sería muy interesante tengo pastillas si quieres no 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 que se cure con el botiquín y ya está te paso las pastillas no porque vale eh ay como era para pasar que ya tengo que eso hay que darle a esto vale y una cosa alejaros del agua porque ahora van eh yo os aconsejaría subir aquí no hace falta subir no hace falta subir Spiter Spiter arriba Spiter arriba Spiter arriba en la casa aquí bueno ha bajado nada ostia ostia vienen por detrás si si nooo nooo si me gusta que vienen por detrás joder lol mierda pillonhunter como me ha pillado espérate te estoy intentando salvar el culo a ver a ver a ver a ver si alguien me cubriese el teacero pues mira con que no se me vale cualquier cosa que mate ay ay vigila tu espalda cuíralo osea cualquier cosa que mate por ejemplo esto que tengo en la manita si han llevado a alguien si mata me vale no se ah no vale ese fuego no ha sido mio vale ya 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 espera a ver esta llegando bueno esto ya ha llegado ya si vamos vamos rapido rapido toros alentos toros alentos ah no a ver hay un spiter falta alguien eh por subir no falta que te deis al botón no 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 vale vale ya le he dado yo ah vale es que no había visto a a belin es un benefiting es una ni mirad mirad chico zombies suicadas NO zombies suicidas no zombies nadadores центрamos hieracos es igual es normal vale como todos no 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 cierto que la tiene tetas alguien no es normal perfecto que ya no es una zombi de la idea un boomer menos boom boomer boom boomer 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 oye hace cuantos años que dejaron de de poner los anuncios de boomer no sé pero no hay aquí no sé y así eso lo miramos en wikipedia cuando salgamos de aquí quien nos lo diga en los comentarios ganará un premio ya lo sabrán en el siguiente vídeo ya lo sabrán en el siguiente vídeo la verdad es que con gamepad esto se ve otro color se ve se ve en blanco y negro no yo creo que es monocromático la huicha está muy cerca pues sí yo creo que está más adelante bueno y de qué color se ve y el que tenga la linterna que la pague y taberu no me refiero a nadie en especial no ya ya sé que no te refiero a nadie guiño guiño corazo corazo patar a nadie tengo una una molotov si me expliquéis cómo tirarla lo mismo os puedo ayudar a y revientar en el suelo hace llamas y la seleccionas y la arrojas la moto es el número 3 a ver la seleccionas y la disparas como si fuera un arma normal mire de no me ha pillado un hunter aaaay hasta el rússi siempre salvándote el culo por si acaso te salvo yo chicos tiramos por donde los caimanes la no osea tiramos por el puente yo quiero ver caimanes Ah, vale, vale, sí. Yo escribí una bañera aquí en mitad del bosque. ¿Tú quieres tener...? ¿Para qué quieres una bañera? Las granadas atraen a los zombies, y después los hacen volar. Y el vómito de Boomer lo que hacía era atraerlos, nada más, ¿no? ¿Te parece poco? Bueno, y atacan si le das a un objetivo. Él lanza granadas aquí. Aquí hay un zombie, ¿eh? Espera. Ya está, ya no hay zombie. Y yo tengo el lanza granadas. Oh, sí. No la dispares en esta habitación. ¿Por qué hay tanta gasolina? ¡Balas explosivas, chicos! Porque a los zombies les gusta la gasolina. Ah, ¿son cani? Sí. En realidad son drogatas. A los zombies les gusta la gasolina. ¡Peter! ¡Puta! ¿Y en tal caso serían reggaetoneros? Bueno, es igual. No, a ver, Efe, oma. Todo el mundo sabe que los reggaetoneros sobrevivirían a un apocalipsis. Por de grande. ¡Taberu, ¿te quieres curar, Taberu? ¡Ah, yo! ¡Sí! No, lo quieres. Tiene 10 puntos de vida y nos ataca una horda. ¿Os puede ayudar? Sí, sí. ¡Cúbreme! ¡Sí! ¡Pero lejos de nosotros! ¡Pero lejos de nosotros! ¿Te os quieres? ¡Que te pire! Listo, me he curado. ¡Te pire! Ya decía yo que iba demasiado lento y no sabía por qué. ¡Mira una francotiradora! ¿Quién se había querido pedir el franco? ¡Yo! La chica del lanzagranadas. A ver, ¿para qué sube si luego va a bajar? Guiño, guiño, cabazo, cabazo. ¿Qué? No, es el zombi. ¿Que para qué sube si luego va a bajar? Bueno, venga. En fin. No perramos más tiempo. No quiero verme con otra horda. No. Guiño, guiar la granada esa. Pockeball. A ver, Link, por aquí. ¡No, no, no, no! Tanque no, 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 tanque no. Jolo, quería capturar. Y lanzagranada. ¡Auch! Lanzagranada. Me juro, dame 5 segundos. ¡Cubridme! 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 ¡Mierda! 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 Necesito subir. No sé por dónde. Sube más adelante, ¿no? Ah, vale, ya. Ya he encontrado el lugar. ¡Puf! ¡Qué gasto de granada! Total, sin lanzagranadas, yo lo voy a dejar atrás. ¡Bueno! ¡Uy, no! ¡Yo no quería esto! ¡Yo no quería esto! ¡Chicos, atrás! ¿Qué pasa? ¡Gente! ¡Bueno! ¡Gente muerta! ¡Huve la... ¡No! ¡Gente no viva! ¡Tampoco está muerta! ¡Bueno, chicos! ¡Bueno! ¡Cabe! Tú eras ideofóbico, ¿cierto? Ehhh... En los videojuegos. ¡Esto es un videojuego! ¡Ya lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! Y como te pones chulito, te lanzo el bote de gasolina, ¿eh? ¡Que te doy, eh! ¡Que te doy! ¡Que te doy con el bote! ¡Ay, no! ¡Que te doy con el bote! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Que te doy, zorra! ¡Que te doy! ¡Por ahí tampoco era! Ah, pues sí. Sí es. Yo siempre voy por el buen camino. Excepto cuando no. Exactamente. ¡Hostia! ¡Me estoy pegando! Y cuando no vas por el buen camino, ¿por cuál vas? Por el camino que... Por el camino equivocado. ¡Ups! ¡Perdón! ¡Perdón! Interesante diálogo de besugos, ¿eh? ¡Perdón! 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 Entra! A ver, imparenteos. ¡Entrad todos ahora! Llevo esto. Tengo un botiquín, ¿se alguien no quiere? ¡Sí! ¡Somos un equipo cojonudo! ¡Si ya está! Te juro que la próxima bala que consiga, baje para ti, para tu cabeza, de lanzar granadas. Mola, mola. O si no te meto una granada por el culo, a ver si te persigue todo el culo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué delicado el chico! ¡Es mi culpa! ¿Por qué tanto odio hacia mi persona? Te odio. Te debo ir, ¿no? Sí, mucho. Más de 3.000 euros. Y no recuerdo en qué me los gasté. ¡Exactamente! Yo voy a dejar en lanzar granadas por rifle. Me voy a curar. Sí, sí. Aprovecha que esta zona es segura. ¿Que no tienes el rifle? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Esto es normal al principio. ¿No tienes el rifle? Sí, sí. Ah, vale. Tengo el de... espera. El rifle de cazador. Seleccionate el botiquín. Y dispara. Disculpad la valería. Es su primer editoría. No, es que estás jugando con Game Pack. También. Es su primer editoría con Game Pack. ¿Con Game Pack? No, con Game Pack. Hostia, ¿aun Fermi qué me quiere coger? 2.000 euros. ¿Eh? Hostia, ya están aquí todos. Venga, matarlo antes que... Deja de quitad de la puerta. A ver Cobas que tu eres muy gordo Bueno, bueno, ah veo Ehhh ¿Nadie se va a llevar el desfibrilador? ¿Para qué? Por si hay algún muerto ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ahora! Es verdad que era un mote de gasolina El fuego y el agua no se llaman bien ¡Wow! ¡Que hay otro! ¿Esto que es? ¡William Wallace en Deathheart! ¡Bien! ¡Muerte entre las aguas! ¡Ese es el logro! ¡Que hay que conseguir! ¡Matar aliz embarrados! Sí, o guarritos, o lleno mierdas, o... ¡Putas de las aguas! El término es... ...embarrados ¡Embarrados! El término es... ¡Me cago en la puta! No, me gusta el agua, ¿qué queréis que le haga? ¡Wow! ¿Y yo? En los videojuegos... ¡Te pito! Ya en la vida real... ...es un nado como pez fuera del agua... ¡Que te pire! ¿Quién quiere? ¿Un hacha clavado en un tronco? ¡Tú! No, no, no soy de cuerpo a cuerpo... Bueno, pues nada... ¡Eeeeh! ¡Un splitter! ¡Vamos a podre... ¿Quién lleva el lanzagranadas? ¡Yo! ¿¡Quién va a hacer? Es que la llevan en la mano! ¡Ya decía yo que había muchas explosiones! ¿Qué estás haciendo? ¿Gastar la munición, no? ¿El lanzagranada? Aro, ya que ya tenemos ¡Spitter! ¡No! ¡Hunter! ¡Uts! ¡Mirio porque estaba cargando! ¿Cómo te las apañas? ¿Para que todos los hunters me pillen? No lo sé Es que sí ¿Cuántos hunters te han pillado ya? 5 o 6, ¿eh? Sí, sí ¿Y cuántos hunters nos hemos encontrado hasta ahora? 5 o 6 No, 7 u 8 Hay dos que me los he cargado sin que me dieran Hostias, chicos A ver Joder Eso me ha encantado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, alma de canta, bro? He dejado a un zombie clavado en el árbol Como un cuadro Pero eso mola Ya Bueno, sigamos avanzando Es que las escopetas son muy bastas Por eso me gustan los apocalipsis zombies Esto, chicos, derecha o izquierda? Derecha Tanque, tanque Me piro la K-47 Hostia, escucho algo, eh Si, tanque Y Yoki Ah, no, no es un Yoki, es un embarrado No Alejaos de él, alejaos de él Ya me ha dado una hostia Y va a la segunda Ya la tercera no la cuento, eh La tercera es de él Tabe, nosotros te cubrimos, tú corre Sí Así, sí Así, Tabe, corre así Lo hace muy bien Bueno, chicos, aquí tenemos cosas para coger, eh Lo hizo Sí, sí Yo tengo la K-47 ¿Por qué no tienes un botiquín, Mastro? ¿Quieres unas pastis? No Me voy a correr con el botiquín que tengo de antes Tío, ¿cómo puede ser que sea, cómo puede ser que sea la que más vida tengo? ¿Por qué eres la Nub? ¿Te quedas atrás? La Nub siempre tiene la suerte del principiante Claro, claro O su uso de cebo vivo Como ventaja inicial, ¿eh? Exactamente ¿Qué? Que no se usa de cebo vivo Yo veo más posible esa hipótesis Sí, yo también Embarrado Armas Mola Ayudarle a él que yo no puedo con él lanzar nada Estoy, estoy con ellos, estoy con ellos Ya, ya, me he dado cuenta Ya, ya, con que me llegáis por delanto, por detrás me vale, eh Ya, 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 eso es lo que a ti te gustaría A tomar por culo, yo voy a llevarle a nivel Sí ¡Guau! ¡Guau! La Deagle mata de una bala, casi Sí Pero... Tiene otro bala en la recámara, lo sé Va a perales Lo sé, pero... Vale, quietos Dejad que se maten entre ellos Por eso, por eso ¡Mola! ¡Qué bonito! ¡Me ha pillado en el moque! ¡Me ha pillado por la falda! ¡Hostia! ¡Au! ¡Au! ¡Duele, duele! ¡No se han tendido una emboscada! ¡Te veo! ¡Me están clavando una cosa! ¡Oh! Deja de clavármela No, soportar la... La... A ver, que uno se ponga aquí El otro allí Y nos vamos tomando Hay que cruzar una escotilla Ya, ya, si lo sé No, no Hay que correr Es tirar por aquí y correr Ah, bueno Cierto Una cosa antes de seguir Hay un logro aquí No, aquí Ah, sí Completarlo antes de X cantidad de minutos No, era... No sé si es aquí O más adelante Que era... Proteger el avión Sin recibir daños Creo que es esto O sea, no podemos recibir daños aquí Ese es un... Eso es un logro De todos modos es lógica Yo no tengo fácil ¿Y vosotros qué tal? En el total de play ya Espera Ya está, ya recibió el año Abriéndola Bueno, a correr A correr, a correr Venga Ya me has disparado ¿No te he disparado? Bueno ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Witch! Va a ir a por mí ¿Qué? ¿Yo? Vale, chicos Venid para acá Ayudad Corred Eso, abandonadme Gracias Hasta luego Yo te ayudo, Luffy Gracias, hombre Ya he podido la vez que te he ayudado yo ¡Corre! Oye, ¿aquí no veo una arma que desactivar? ¡No! Ah, vale No sé Ya es la costumbre Mierda Me he quedado sin balas de la escopeta ¡No puede ser! ¡Chicos! Ok, vuelvo ¡Joder! ¿En serio? Muero Yo aquí muero ya Aguanta, Luffy No, tú no mueres Te salvaré, cono sin escayolas A ver, chicos Quedaros aquí dentro Dentro de la casa ¡Oh! Hay botequines Y un lanzagranadas nuevo Y un lanzagranadas nuevo ¡Una gota sierra! Meteos dentro ¡Neko, vente, anda, que te curo! Vale Ay, perdón, no quería hacer eso ¿Con eso te vas a curar? No, perdón Me da miedo, eh Me da miedo, eh Me da miedo Alentro, yo cubro la puerta ¡Venga! A ver Espérate, te ayudo A ver, vamos a deshacernos delante de esta gente No, pero no me quiero curar yo ¿Cómo hago para curar al otro? ¿Me cago en...? El botón secundario del disparo Sí Vamos, lo que sería para darle un culetazo con el arma a los zombies, pues lo mismo Botón derecho Ya Cuidado, clíter por detrás ¡Ah! Un boomer de esos explosivos Sí, un creeper también vale Ese que ha explotado, ¿no? Vale Sí No veo Pero me ha hecho mucha gracia Agástate, agástate Tío, yo me voy para afuera, tío A mí me ha hecho mucha gracia Que era usted perdonada Pero a mí me ha hecho mucha gracia Yo estaba corriendo antes de empear La, 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 la Y coño, estoy pisando a la Witch Yo ni siquiera lo había visto Yo he sido empeado Yo he sido empeado Yo he sido empeado ¡Hostia! Salto patea LOL Y tú la has enfadado Chicos, vamos Deberíes de ver esto Pero bueno, no lo voy a bajar ¿El qué? ¿El qué? Nada, después lo veréis en mi canal No, no, nada El que ya nos ha dejado con la intriga Ya lo veréis, ya lo veréis Venga, vóno Bueno Fuego con mi melocotonero Yo tengo aquí una bomba explosiva Vale Estas que hacen boom si le dispara Me parece correcto Que nos va a servir aquí mucho Estoy escuchando un Charger Aquí tenemos bomba Aquí tenemos bomba Y un Charger Sí, ese que acaba de coger Vale No, no No te A puntito Porque siempre soy yo Que tiene que ir a matarlo Espera Eres el encargado oficial Gracias por avisarme Te he librado de un Jockey Y lo mejor es que ni le has matado Te he librado de un Jockey Así que Pero si no lo has matado Lo he tenido que rematar No te quejes Te he librado de un Jockey Claro Y en su lugar he recibido una expiración Vale Pero en serio Va a ver para eso Es más o menos lo mismo No, si tengo aquí bombas para dar y tomar Que no me disparéis Recarga Perdón, así sin querer Ya, ya Eso es porque iba yo delante, ¿no? Sí Te lo he avisado Te avisé Luffy Luffy, siempre es por...